¡Gracias por ver el video! Y ya él, mi esposo, tiene 75 años y somos dos jubilados, así que no quiere saber más nada, con toda el alma lo quiere vender, ¿qué va a hacer? Pero, como es, los dos siempre miramos el galpón de rastrojero, lo entretenemos con eso, es muy lindo, la verdad que este rastrojero creo que podría arreglándolo bien y pintándolo para una exposición o para un paseo, qué sé yo. Pero nosotros ya no podemos mantenerlo, porque entre el seguro que hay que tener, todos, todos los chiches tienen que tener, o sea que él lo trabajaba de fleteros, pero ya tiene que andar con mucho cuidado y no se puede, no hay este... Y bueno, esperemos que tengamos suerte, qué sé yo, después te... vamos a ver, él tiene 75, yo 71 y lo disfrutamos muchísimo el trojero, para todos lados, ha ido por todas partes, pero bueno, lo lamentamos, pero bueno, qué va a ser, ya no se puede, no es como antes. Muchas gracias, Osvaldo. ¿Y por quién es causante de que piden boludeces ahora? Usted, con el galpón de rastrojero, ¿eh? Le den manija nomás, le den manija. Después de un par de años más va a ser más barato, compré un Ferrari que ve, compré un rastrojero. Le den manija nomás. Le den manija nomás, le den manija nomás.